¡Atención, soldado! ¡A día siguiente, señor! ¡Sí, señor! ¡Atención, coleta! ¡Sí, señor! ¡Atención, coleta! El coche dime a quién se lo ha vendido Que dentro del maletero tenías abustrado cada ruido A tu madre y a tu abuela Te la llevas con tus cartas y la pones a hacer ganchillo Ahora me he dado cuenta que te gusta el dinero Y ya pa' despedirme te voy a dar una buena noticia Que me he enamorado de un maricero Y ya pa' despedirme te voy a dar una buena noticia Y ya pa' despedirme te voy a dar una buena noticia Y ya pa' despedirme te voy a dar una noticia Y ya pa' despedirme te voy a dar una noticia